Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar ¡Vaya Señor! ¡Vaya Señor! ¡Vaya Señor! Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe ¡Vaya Señor! Y también he guardado la fe Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Así me encontraba yo, perdido completamente No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí Moriste por mí, moriste por mí, moriste por mis pecados Fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia, por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con que pagarte, si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste Música Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigo soy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por doquiera los trigo soy, trigo soy del granero Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música 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 Me hirió el pecado Música 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 Fue una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salgó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi, fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Aunque Él se fue, solo no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo, el Dios su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles, expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero hacer, se lo devoto a Él A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera Y yo la llevaré al calvario, Señor Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí Con su sangre Él me ha lavado, con su sangre Él me ha lavado Con su sangre Él me ha lavado, con su sangre Él me ha lavado, con su sangre Él me ha lavado Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí Por lo que hizo y por mí Por lo que hizo y por mí Por lo que hizo y por mí Allá quiero estar y alabanzas a Jesús Hay en tonar, no dejaré de proclamar Que mi Jesús por pecadores ya murió En cruenta cruz calma dará al peregrino En tempestad, canto por duelo le darán su Gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay en tonar Música Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay en tonar Música Música ¡Gracias por ver! 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 Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuánto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, y que vaya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor. Que cuanto más se escucha, y incunde más amor. Y cuando allá en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia, que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, y que vaya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. ¡Gracias! 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 Herida sin dolor, perfecta paz me dio, dicha inmortal hallar tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal hallar tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por él salvado soy. La roca del Eternidor, en quien seguro estoy. Gloria inmortal hallar tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal hallar tendré, con Jesús. Gloria inmortal hallar tendré, con Jesús. Verloj. Cuando andemos con Dios Escuchando su voz Nuestra senda florida será Si acatamos su ley Él será nuestro Rey Y con Él reinaremos allá Cuando Cristo murió Nuestro llanto enjudo Proclamarle debemos lo que Nos harás del amor De tu Rey Señor Si obediente le entregas tu ser Obedecer cumple nuestro deber Si queréis ser felices Debes obedecer No podremos trabar Sus delicias sin par Si seguimos mundano el placer Obtendremos su amor Obtendremos su amor Y el divino favor Si sus leyes queremos hacer Obedecer Obedecer cumple nuestro deber Si queréis ser felices Debéis obedecer Obedecer cumple nuestro deber Si queréis ser felices Debes obedecer Debes obedecer Obedecer Debes obedecer Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En el celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Música Bajaba yo en la oscuridad Hasta que vi a Jesús Más con su amor y su verdad Viva en plena luz No soy luz Ay, en mi amor No soy luz Ay, ya que salgo soy Desde mi a Jesús Y a su lado vi He sentido el gozo De su amor en mí Atando en la luz De Dios Encuentro plena paz Voy adelante Sin remunerando El mundo en paz No soy luz Ay, en mi amor No soy luz Ay, ya que salgo soy Desde mi a Jesús Y a su lado vi He sentido el gozo De su amor en mí Música 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 grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará, grande gozo, todo el gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en Cristo. Más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, las cadenas juntas ya están, Jesús me libertó, grande gozo, todo el gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Más divina hay en mi alma hoy, de alabanzas a Jesús, por su gracia la gloria voy, gozándome en la luz, grande gozo, todo el gozo, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí. Música 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 Cuando en la bóveda tu cuerpo ya está inerte, ese mañana ya no te servirá, muchos se han ido, Pensando en un mañana Y a las tinieblas Van por la eternidad Muchos se han ido Pensando en un mañana Y a las tinieblas Van por la eternidad Chalón, chalón, chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, chalón, aleje ¡Faz del Señor! ¡Faz del Señor! Chalón, chalón, por todo el mundo se proclama con amor Chalón, chalón, aleje Padre Padre Ayúdame Siempre a vivir Solo por ti Si solo por ti Hazme Como tú Como tú quieres que sea yo Y que Señor Y que Señor Todo seas para mí Que mi amor Por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor De mí Lo mejor De mí lo mejor Que mi amor Por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor Señor De mí Lo mejor De mí lo mejor Padre Haz que tu faz Brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú Que tú eres Mi Dios Que tú eres Mi Dios Quita Aquello que me Aparte de ti Siempre mi voz Gozo hay en ti Que mi amor Por ti Sea mi razón de vivir Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar De mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor Por ti Por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor De mí lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Que te pueda dar Padre, enséñame a valorar mis días, que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por Ti, y Tú al venir preparado estar. Que mi amor por Ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Que mi amor por Ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Gracias por ver el video. 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 Te quiero. Gracias por ver el video. 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 Todo a Cristo. Yo. 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 ¡Aleluya! ¡Te alabamos! ¡Cuán grande es tu amor! ¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Bendito Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te damos flor, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor, bendito Señor. Gracias por ver el video. Amén. 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 de ser así vivir. Del rostro de quien quiso nuestras almas revivir. Por andar espero verle más allá del cielo azul. Cara, cara en plena gloria es de ver a mí Jesús. Cara, cara espero verle más allá del cielo azul. Cara, cara espero verle más allá del cielo azul. ¡Jesús! 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 Cuando con pesada carga, Cristo un día me encontró. Puso en mi divino toque, así mi ser entero cambió. El toque de su mano, de gozo y luz del corazón. ¡Jesús! 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 Hay amigos que nos dejan mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos ofenden y nos dejan una herida. El amigo verdadero es el cual a ti te entrega, su confianza y su amor es una luz en tu interior. ¡Jesús! 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 Cuando tú te sienta solo, busca este amigo fiel, que te acompaña en tu vivir y te da fuerzas hasta el fin. Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar. ¡Jesús! 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 Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero. ¡Jesús! 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 ¡Gracias! 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 Amo tu ley, mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy, lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener, porque con él podré vencer Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fiel Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu ley mi Señor Jesús Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel Yo sé que es lo mejor para mí Solo en mí tendré, en mis aflicciones O en Jesús iré a mí Y con sueño y con sueño y dicha te darás, oh sí Cristo, ven más cerca Más perfecta en mi corazón Más perfecta en mi alma por cerca, si más cerca de mi corazón Más perfecta en mi alma por cerca, si más cerca de mi corazón Cristo, si más cerca de mi corazón Cuando esta vida tenga yo, cuando esta vida tenga yo que abandonar Por una hermosa, tú me seguirás Que con dulce canta en mi alma por cerca, si más cerca de mi corazón Cristo, ven más cerca, más perfecta en mi alma por cerca, si más cerca de mi corazón Cristo, ven más cerca, si más cerca, si más cerca de mi corazón Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Cuánto tiempo buscaste Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Quiero darte gracias Y mi vida encontraste más Y mi vida encontraste más QueSA Y mi vida encontraste de tu amor Quiere por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen pastor. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Gracias, Señor, porque cuando más solo yo estaba, cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda, cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste. ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.